¡Puerto Rico! ¿Tu bolería favorita con la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la oferta que nadie tiene? 50 meses sin intereses y compras mayores de $599. ¡Bien! ¡Room Su Go! ¿Tu bolería favorita? Mira mi amiga, tu nombre es... Migdalia Díaz. ¿Migdalia de qué pueblo? Del pueblo de Chayán. ¿De San Lorenzo? ¡San Lorenzo! San Lorenzo es bien lindo, bien hermoso. Bello. Saludos allá a Joe, nuestro alcalde. Ok, mira mi amiga, y por aquí tenemos a... ¿Su nombre? José Luis. José Luis de qué pueblo? Humacao. ¿De Humacao? ¿Usted es de Humacao o de qué parte? De Palco... de Buenavista. Ah, de Buenavista, para allá arriba. Antes de Palma del Mar, tú subes para allá arriba. En la urbanización. Estuve comiendo pescado frito allí en Buenavista, allá abajo en la playa, bien chévere. Es buena. Saludos a mi amiga. Mira, mira lo que vamos a hacer. A mí me encantaría que ustedes se lleven uno de los dos, esos $200 que hay en el cofre de Room Su Go. Sí, nos lo vamos a llevar los dos. ¿Se van a llevar los dos? Sí. ¿Cómo es? Espérate, vamos, estoy claro. José, si tú te llevas los $200, ¿100 y $100? Claro. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Es que los puertorriqueños somos otra cosa. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Este mundo con la mano, con la mano! ¡Yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡A que tú no sepas! Ok. Dalia, te tengo que hacer la pregunta, pero no porque él lo hace, tú lo tienes que hacer. Solamente te pregunto. Si tú ganaras los $200, ¿tú le das $100 a mi amigo? Sí. ¡Muy bien! Vamos rápido, bien facilito. Yo voy a hacer unos $100 y falso. Si usted me contesta correctamente, yo voy a sacar una llave que no es. Yo sé dónde está la llave. Yo voy a sacar una llave que no es para darle más oportunidad a ustedes. Y entonces usted coge una llave y nos vamos para el cofre. ¿Está bien? Vamos allá. Primer $100 y falso. Por día, pierdes un promedio de 100 cabellos. ¿Cierto o falso? Falso. Eso es cierto. Voy con mi amigo. ¿Qué se la podía contestar yo? Si no, le pregunta a José. Ok. El único animal, José, el único animal con cuatro rodillas es el caballo. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡No! El elefante. Hay de cuatro. Ok. Voy por ahí. Recuerden que entre más cierto y falso tengan correctamente, yo los puedo ayudar. Sacamos una llave que no es. Vamos para allá. La primera película del universo de Marvel, donde se hace referencia a Wakanda, es Thor 3. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¡No! Es falso. En Iron Man 2. José, vamos contigo. El primer astronauta que se convirtió en maestro fue Nate Armstrong. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Eso es correcto! ¡Ven para acá, José! José, yo voy a sacar una llave que no es. Y que nunca va a ser. Ok. Ok. Saca la llave que... Broma, broma, broma. ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre! José, si abres esto se acabó. Te llevaste los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. ¡Ay! Migdalia, escógete otra llave, va. Mi amor. Y va tú, va, después. Escógete otra llave. Ok. José, ven para acá. Escógete otra llave. Ok. Vamos para el cofre. Migdalia, ven para acá tú primero, mi amor. Si ninguno de ellos se la lleva hoy, mañana hay 400 dólares. Migdalia. No. No. Ven para acá, José. José, ven para acá. Son 200 cortesía de Room to Go, tu muelería favorita. José, ahí está. ¡I, I, 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 I! No pudo ser ni la última llave de José. José, no pudo ser, mira, era para mi amiga Migdalia, mi amigo José, era, mira, esta que está aquí, la número 3. La cogemos, la llevamos al cofre, la montamos aquí, mira, está aquí, la montamos aquí, la ponemos aquí, vamos a ver, vamos a ver. Y, I, 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 I. Mañana hay 400 dólares en el cofre de Room to Go. ¿Dónde están los perritos? ¿Dónde están los perritos? Mira qué cosa más linda. Voy por aquí. Él es el número uno. Mira qué cosa más chula. Mira que está por aquí. Él es el número dos. Qué cosa linda, mira, 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 mira. Hay que escuchar más linda, mira, mira. Aquí, aquí. Aquí, mira qué lindo. Y por aquí tenemos, ah, el nombre de ella. Luna, mira, Luna, qué linda tú eres, la Chipsu. Te voy a traer la Mauricio, mi Chipsu. Y estamos, mira, en contra totalmente del maltrato de animales. Fuerte el aplauso para los tres perritos que tenemos en el día de hoy. Y en este momento nos vamos con un premio mayor. Nos vamos por la motora Honda. Está el tiempo. Exacto, minuto exacto. Vamos allá. Honda Rebel 300, cortesía de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Y por aquí tenemos a... A Daniel. ¿A Daniel de qué pueblo? San Lorenzo. De San Lorenzo. Mira, San Lorenzo se quedó hoy sin gente hoy. Mira todo el mundo para acá. Ok. Allá se corre mucho full track. ¿Verdad? Es el pueblo del fango, le dicen, el pueblo del fango. Sí. Mira, tú tienes full track, corre full track allá también. Mira, Daniel, este es facilito. A mí me encantaría que te llevara la motora Honda para allá, para San Lorenzo. Este es el minuto exacto. Te voy a explicar. En la parte de atrás tenemos un cronómetro. Si tú le das al botón, empieza a contar el cronómetro. Y en tu mente vas a comenzar a contar. Uno, dos, tres. Cuando vaya llegando al minuto 57, 58, 59, pap, le vas a dar en tu mente. Si tú logras que allá en el cronómetro salga 1.0000, tú te llevas la motora para San Lorenzo, para allá, para Montaña Santa, para que corra para allá. Vamos a ponerle. Recuerda que vas a tener los ojos vendados. Yo te voy a ayudar con tu mano, pero todo lo vas a hacer tú, ¿está bien? Recuerda que es una sola vez. Una y al final una vez. Por la motora Honda. El tiempo exacto. ¿Estás listo? Te voy a soltar la mano y cuando tú desees, ¿está bien? Comenzó el tiempo. Comenzó el tiempo, señoras y señores. Por la motora Honda. Miles de dólares para esa motora. Está espectacular. Mi amigo, para llevártela para San Lorenzo, para allá, chinchos real. A nuestra buena gente de San Lorenzo. Está enfocado, está enfocado ahí. A San Lorenzo le dicen los samaritanos. Los samaritanos de San Lorenzo. La semana pasada, un participante hizo un minuto, un segundo. Por un solo segundo no se llevó la motora, así que se puede ir en cualquier momento. La espectacular motora. Se la voy a poner encima. Le da solamente una sola vez, ¿está bien? Una sola vez y para arriba. Está contando. Creo que se puede ir la motora hoy. Creo que se puede. Hoy se va. Vamos a brincar. Hoy se va la motora. Hoy se va la motora. Hoy se va la motora. Hoy se va. Quítate la váscara. Sí, sí, sí. Por cuatro segundos. Mi amigo, la está pasando bien. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Seguimos disfrutando. Mira que está ahí. ¡Tatín! 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 Mira, antes que nada, un saludito a Yaire y a Jacqueline de Loíza y a Rubén de Peñuela y a Mireida de Río Grande. Los saludé. Saludos a Sebastián, saludos a Sebastián de Sobrino de Linda. Vamos allá, Tatín. Dímelo. Camilito, saca el pañuelo. Dime qué tiene. ¿De qué color es? Es rojo y blanco. Rojo y blanco. Échalo dentro de la bolsita. Lo he hecho aquí. Ahora tengo un paquete de cartas. La abro. Imaginaria. Saca tres cartas. Pon una aquí, una en el medio y otra acá. Imaginaria. Ahí está. Sácate el A, sácate la K y sácate la Q. Señala cualquiera de las tres. El A, cógela y guárdala en tu bolsillo. Muy bien. Ahora te quedan dos. Te queda la K y la Q. Señala cualquiera de las dos. Mira, mira. La K. Cógela y échala en la bolsita. Acá en la bolsita. En la bolsita. Y la Q, échatela en el bolsillo. La Q, la Q. Está acá, está acá la Q. La Q, aquí. Ahora que te escogiste la K de Corazones Rojos. Sí. Mete la mano. Saca el pañuelo. Enséñalo para allá. Y esa es la K de Corazones Rojos. El aplauso para Nadine. Damos una pausa. Esto es Puerto Rico de Gana. Venimos por 5 mil dólares. El grandote. Lo próximo. Ya me invito. Finito llega a defender los 5 mil dólares. Y dice que no lo mueve nadie. Puerto Rico.